Hola, soy Julio González, soy artista y fotógrafo cruceño. Empecé con la inclinación artística desde muy pequeño. Yo solía dibujar muchísimo desde niño y de repente encontré la fotografía una herramienta más de creación y es con la que me siento más cómodo ahora. Yo soy autodidacta pero aprendí de fotografía muy joven cuando todavía la fotografía era analógica y después me fui adaptando y empecé a adecuarme a la tecnología digital que es con la que trabajo el día de hoy. Mis inicios en la fotografía fue retratando a mis amistades, de ahí realicé algunas exhibiciones artísticas y para sostener todos estos trabajos artísticos empecé a hacer fotografía de producto. Una cosa llevó a la otra y empecé a hacer fotografía de moda de lo cual se me reconoce mucho el trabajo de moda pero actualmente me dedico a hacer retratos, trabajo con las mejores revistas del país haciendo sus portadas y algunos contenidos interiores. He trabajado con todas las funciones del lenguaje fotográfico lo cual me ha permitido experimentar mucho con ello, ver sus límites y en qué contexto funcionan. En el área de mi trabajo comercial y de retrato a veces me toca fotografiar a personas que han sido retratadas muchas veces. Entonces busco estrategias o formas de mostrar un lado distinto de estas personas. Igual si es una persona que se está fotografiando por primera vez, aprovechar lo máximo sus potenciales que tienen para evidenciarlo. Tengo ya 17 años trabajando en fotografía, he realizado muchísimas fotos para diferentes medios, pero la fotografía artística es la que me ha abierto puertas afuera del país, he exhibido en diferentes partes del mundo y hace dos años la marca Carolina Herrera realizó un homenaje a mi carrera en una de sus tiendas de Miami. Trato de que mis fotos tengan una claridad, que sean bastante concretas en lo que muestran, que haya contundencia. Creo que eso es como algo particular que busco por lo general en una fotografía. Al ser fotógrafo y artista, mi trabajo se ha insertado en diferentes libros como ser Corrosión y Anomalía, Pintura en Bolivia en el siglo XX, Made in Bolivia, Fotografía Boliviana y próximamente en el libro 24 horas Santa Cruz. Las fotografías es una herramienta más de las que utilizo para crear. También he realizado video, performance, objetos, dibujo, pintura. Entonces las considero todas las mismas categorías, solo cumple diferentes funciones. Mi trabajo artístico es bastante autorreferente. La mayoría son autorretratos que he realizado en diferentes contextos, tratando de disrumpir estos contextos y también cómo estos son parte de la construcción del ser humano. Detesto encasillarme. Por eso tal vez lo que diga hoy no va a ser lo mismo que diga de aquí unos años. Soy un constante experimento. Gracias.